Hola hermanos, buen día, que tengan un hermoso día. Qué lindo es poder compartir juntos en esta mañana un pensamiento, algo que el Señor viene hablando a nuestra casa y a la iglesia. Queremos leerle en Romanos 12, dice, Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenden a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Buen día hermanos, ¿cómo les va? La verdad que es un placer estar acá compartiendo un pensamiento. Y bueno, como recién bien leyó Vicky, queremos hacer hincapié en el versículo 2 de Romanos, donde dice, no nos amondemos a este mundo actual. La verdad que, bueno, en este contexto de crisis que estamos viviendo, esta crisis inaudita para nuestra generación, creo que nos ha expuesto a situaciones que una generación no ha bebido, como estar encerrado y estar de cara a situaciones impensadas en nuestras vidas. Esto ha llevado a que quizás tengamos dos opciones como personas o como seres humanos. Es decir, que la crisis nos lleve puesta o echar manos a las herramientas que Dios ha puesto sobre nuestra vida, a lo que ha hablado el Señor de nuestra vida. Creo que es un momento crucial porque en las crisis donde se forjan las personas, en las crisis donde se han forjado los pueblos, y entendemos que es una hermosa oportunidad para echar manos en esas herramientas que Dios tiene sobre nuestras vidas. Entendemos que es un momento vital y que todas esas cosas vienen para solucionar y para bien, para nuestras vidas. Así que, yo ahora le voy a dejar a Vicky. También, bueno, a través de esta palabra, para entender no amoldarse al mundo actual, como dice Pablo en la Carta a los Romanos, también hacemos un poco de luz sobre la palabra de Daniel, cuando Daniel le ofrecen la comida que Nabucodonosor comía y él iba a ser alimentado de eso, de la misma comida que el gobierno comía, él podía comer. Pero él decide, en un acto guiado por el Espíritu, decide no comerlo, no solo porque en sus costumbres israelitas la comida era contaminación como se preparaba, sino porque él decide no contaminarse con esa comida. Y así nosotros, como un pueblo que no nos amoldamos a un sistema, a una crisis, ni a nada de lo que está en esta realidad natural, tenemos que aprender a alimentarnos de aquello que el Señor nos ha dicho, de lo que el Señor nos ha dado, de los recursos que nos ha dado. Como decía Santi, echar mano de las herramientas y del alimento divino, del alimento que sacia nuestro hambre, nuestra sed y todas nuestras necesidades, entendiendo que nuestra realidad no es la realidad que esta sociedad nos propone. No estamos sometidos por el miedo y el terror a una enfermedad, no estamos sometidos por el terror de lo que la economía de este mundo dice, sino que nuestra realidad se enfoca en lo que el Señor habló y nos alimentamos y hemos decidido, como hijos, no alimentarnos de esa comida, sino ser saciados del verdadero alimento que es Cristo, de la palabra, de la palabra que fluye ya sea de las escrituras y de la palabra que fluye en cada administración de la misma. Entonces, hermanos, queremos dejarles este pensamiento, no amoldarnos a la situación real, a la natural, sino amoldarnos a lo que el Señor dice y echar mano de esas herramientas gloriosas que el Señor nos ha dado. No te conformes a este sistema, sino alza tu mirada y mira a lo que el Señor ha dicho de vos, de tu familia, de tu economía, de tu nación y de todo lo que te rodea. Te bendecimos en esta mañana y declaramos un tiempo de mayor luz sobre tu casa y sobre tu vida. Que tengas un hermoso día. Amén. Que tengan un hermoso día. Amén.